¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO A un nuevo combate de gimnasio, a un nuevo team Por fin, hacía muchísimo tiempo que no subía un combate de gimnasio Y ha sido ver este gimnasio y he dicho Me apetece combatir contra este gimnasio, ¿sabéis? O sea, fijaros Pokémon, 2700 Exeggutor, ¿vale? 2800 Gyarados, 2800 Rayhorn Raydon, perdón, 2200 de Dragonite Casi 2200 de Donphan, el único que es un poquito más bajo Sería el Golduck, ¿vale chicos? De 1500, así que me gusta Me gusta este gimnasio, puede estar bastante chulo Así que vamos a utilizar el team tipo hielo El top 6 en este caso, ¿vale? Sería Jinx Articuno, Cloyster, Wild Rain, Pilot One Y acordaros que podíamos cambiar a Sneasel por Milotic o por Kyogre Ya que tienen ataques de tipo hielo como Ventisca Así que será team hielo con un Pokémon tipo agua Con ataque de tipo hielo que sería Milotic con Ventisca ¿Vale chicos? Así que vamos allá y veremos qué pasa Hay que decir que este gimnasio está bastante chetado Y mis Pokémon de tipo hielo son muy bajos, ¿vale? No tengo subido los Pokémon de tipo hielo Así que veremos si consigo o no consigo ganar ¿Vale chicos? Vamos a esquivar los dos primeros Confusiono, creo que tiene Paranormal ¿Vale? Paranormal no, perdón Cabezazo Zen diría que tiene ese Exeggutor La verdad, fijaros que bien va la LUT ¿Vale? Que casi lo destrozamos Rápidamente tiramos el especial Y ganamos Antes de que llegue el rayo solar ¿Vale? No ha llegado el rayo solar Debería devolvernos a Jeans ¿Vale? Y Jeans también va a ir súper bien Contra Dragonite Fijaros, una Jeans de 2000 Que no tengo subida Sencillamente la cogí con clima favorable Y hemos ganado perfectamente Y muy sobradamente A un Exeggutor De 2800 Y ahora lo más seguro Es que ganemos este Dragonite También de 2000 De un ALUT ¿Vale? Tiramos un ALUT Madre mía De verdad Jeans Está muy chetado Está muy chetado El mejor Pokémon de tipo hielo Mejor que Articuno Porque tiene un ataque Demoledor O sea, ya habéis visto Lo rápido ¿Vale? Que tira los Pokémon Jeans De verdad Es una burrada Y me pensaba que costaría un poquito más Este gimnasio Por eso he cogido un gimnasio Bastante chetado Para este Team Hielo Aunque también es verdad Que a prácticamente Todos los Pokémon Les ganamos Con el tipo hielo Y fijaros El Donphan En cambio Que es un Pokémon Más defensivo Que bien está aguantando ¿Vale? Tiramos otra LUT A una Sible Vamos a ganar ese Donphan Antes de que tire El Terremoto De verdad En lugar de Team Hielo Va a ser Team Jeans O sea, una Jeans Se va a cargar Prácticamente Todo el gimnasio Pero como estás tan chetada Jeans En fin Vamos contra Gyarados ¿Vale chicos? Y ahora ya saldrá Saldrá Articuno Porque Madre mía De verdad La Jeans Brutal Ya veis lo bien que funciona Y esta no es muy buena De Juves Como os digo Ni está subido Imaginaros una Jeans subida Buena de Juves ¿Vale? Ojito al Hidrobomba Madre mía Como ha picado Es Hidrobomba Pero eso sí Articuno Lo ha aguantado Muy bien Va a caer el Articuno Por mi culpa ¿Vale? Porque me he comido El Hidrobomba Pero bueno Ha aguantado bastante bien Vamos con Cloister ahora Que debería debilitar Ese Gyarados Antes de que nos tire Otra Hidrobomba O quizás no Vamos a esquivar Por si acaso Vale 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 Cae el Gyarados Perfecto ¿Y cuántos Pokémon nos quedan? ¿Uno o dos? Creo que quedan dos ¿No? Que queda el Raidon Efectivamente Que con Cloister Deberíamos ir súper bien Y después Nos faltaría solo Ese Goldag Vale chicos Así que vamos Súper sobrados Tiramos una Ventisca Ahí estamos ¿Vale? Fijaros lo que le hemos quitado A ese Raidon No está nada mal No voy a esquivar Para ver cuánto le llegamos A quitar a Raidon ¿Vale? Y después sacamos a Walrin No pasa nada Vale Por aquí me lo tumba Y ahora sale La Foquita de Agua Que esta aún nos va a ir mejor Contra ese Raidon Al ser también de tipo Agua Vale chicos Va a aguantar mejor Los ataques de tipo Tierra Que pueda tener De tipo Roca Perdón Y de tipo Tierra Que pueda tener Raidon Ahí lo bajamos también Y solo nos queda Goldag ¿Vale? Solo nos queda Goldag Lo malo con este Team Hielo Es que no tenemos nada Para ganar a Goldag Al menos no me suena Pues vamos con Walrin Ya que al ser Agua Hielo El Goldag no nos va a hacer gran cosa Aunque tiene ataques de tipo Psíquico Quizás sí que nos cuesta un poquito Pero bueno Vamos allá Vale, vale, vale Perfecto Tiramos por aquí el Ventisca Fijaros que bien que va Que bien que va Warrin Chicos Va súper bien No estamos esquivando nada Y ese Goldag No nos está haciendo gran cosa Vale, ya casi estamos Vamos 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 Ventisca Ventisca Y ganamos Ventisca Y ganamos el primer round A este gimnasio De verdad Muy fácil No me esperaba Sinceramente No me esperaba ganar tan fácil La verdad es que este Team Hielo Ha funcionado A las mil maravillas Chicos Vale, vamos a revivir Rápidamente a nuestros Pokémon Fijaros Solo 3 Pokémon Y Articuno Ha caído Porque me he comido El Hidrobomba del Yalado Si no Tampoco habría caído El Articuno Genial 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 Quizás cambiamos ahora El orden Y probamos Otro Pokémon El primero Porque Genes Ha sido Genes Ha sido Muy muy bien Muy sobrada Chicos Muy sobrada La Genes Vale, vamos a combatir Ponemos el team Vale, a ver Aquí está Team Hielo Vamos a poner primero Articuno esta vez Para poder probar mejor Articuno Aunque evidentemente Articuno está menos subido Está a nivel 20 Y la Genes está más de nivel 30 Así que Evidentemente Se nota muchísimo la diferencia de nivel ¿Vale? Por mucho que Jinx también sea un Pogga muy bueno con mucho ataque, ¿vale? Articuno está muy por debajo Y le va a costar más aguantar, fijaros Más o menos tenemos el mismo poder de combate ¿Vale? Así que vamos a comprobar ahora ¿Qué tal Articuno contra Executor? ¿Vale, chicos? Deberíamos poder tirarle Rápidamente el Ventisca antes de que Nos tire su rayo solar Y después ver a cuánto ha quedado ese Executor Ventisca ¿Vale? Fijaros que ha quedado a nada, así que un poquito Más, mentira el rayo solar, pero no le da tiempo ¿Vale? No le da tiempo Y ganamos a Executor, bien O sea, bien, 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 ahora contra Dragonite, que está por debajo de Nosotros tenemos más nivel que ese Dragonite Así que deberíamos ir bastante Sobrados contra este Pokémon, ¿vale? Vamos a esquivar, eso sí, los primeros, ya sabéis que siempre pega Muy fuerte el cola dragón de Dragonite Por mucho que seamos tipo hielo, y ahora De un Ventisca, debería caer, chicos Ventisca por aquí ¿Vale? Y cae ese Dragonite Me encanta, me encanta mi Articuno, chicos Me encanta 98 Yuves, está súper chetado Lo acabaré subiendo algún día Pero primero quiero subir otros legendarios Que me apetecen más Como Kyogre ¿Vale? Kyogre lo voy a subir Desde aquí no mucho Probablemente en cuanto acaben Las incursiones de Kyogre Lo subo al máximo Porque sube a 4.000 Y es de los mejores legendarios Es el mejor legendario Junto con Groudon O sea, están súper chetados Tanto Groudon como Kyogre ¿Vale, chicos? Ventisca Y ganamos también a ese Donphan Perfecto el Articuno Perfecto el Articuno Con Pokémon de su nivel ¿Vale? En esta segunda vuelta Los Pokémon estaban más Al nivel de Articuno No como en la primera Que estaban más elevados Y ahora fijaros que bien ha ido Que ha aguantado Hasta el Gyarados Como Jeans Así que también Evidentemente Articuno Un muy buen Pokémon De tipo hielo Vamos a ver si conseguimos Tirarle un Ventisca A ese Gyarados Yo creo que sí Y probablemente nos gane De un Hidrobomba ¿Vale? Ventisca por aquí Vamos a esquivar ese Coladragón Que nos tira ahora Perfecto ¿O otro Coladragón? No Hidrobomba Y cae el Articuno ¿Vale? No pasa nada Vamos con Jeans ahora Que yo creo que ahora ya Con Jeans acabaremos Tumbando al resto de Pokémon ¿Vale? Al Ud y ganamos al Gyarados Ahora solo nos falta Ese Raidon Y ese Golduck ¿Vale? Vamos primero contra el Raidon Vamos allá Raidon de 2000 a 1 O sea, aún está bastante Elevado Así que estamos al mismo nivel ¿Vale, chicos? Con Jeans Y a ver qué tal Jeans contra Raidon De momento con los básicos Me ha hecho mucho daño Porque Jeans Es un Pokémon que no tiene Mucha defensa Es lo malo que tiene Pero fijaros con el ataque Que tenemos No le da tiempo a tirar El especial a ese Raidon ¡Ojito! Pues sí Sí que le ha dado tiempo, chicos No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Que le diese tiempo A tirar el especial ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, no pasa nada Vamos a tumbar el Raidon Ahí estamos La verdad es que No hemos llegado a probar Ni siquiera al pobre Milotic Pero bueno Como es un Team Yellow Tampoco pasa nada Si no probamos a Milotic Aunque mola ver a Milotic En combate Al menos a mí me encanta Vamos con Cloister Que yo creo que tumbaremos Ese Goldag rápidamente ¿Vale? Tiramos Ventisca Fijaros Más de la mitad de vida De un Ventisca Madre mía Cómo destroza también Cloister ¿Eh, chicos? Vale, seguimos A base de básicos Yo creo que va a caer Vamos a esquivar ese Psíquico Perfecto Un par de básicos más Y acaba cayendo también Goldag Ganamos la segunda vuelta Solo nos falta la última Que la vamos a ganar sobrados Sea con el Pokémon que sea, chicos Vamos a curar primero Eso sí Vamos a poner por aquí Un bonito Revivir ¿Vale? A la Jeans Y al Articuno Perfecto Hiperpoción Para los tres que quedan La verdad es que está genial este Team Más Pokémon de tipo Hielo Fijaros lo bien que nos han ido Chicos, son Pokémon que van Que van muy, muy bien ¿Vale? Van muy bien La verdad es que debería subirme alguno No tengo ninguno subido Y es una lástima Sobre todo ahora con Rayquaza Debería subirme alguno Pero bueno, no pasa nada Ponemos por aquí el Team Hielo Y yo creo que lo podríamos hacer Con Articuno Ya que es el legendario de Hielo ¿No? El Pokémon insignia de Hielo Pues vamos a acabar Con Articuno Que yo creo que deberíamos poder ganar A los seis Con Articuno Ahora, chicos Vamos a comprobarlo A ver si lo consigo Vamos allá Primero Exeggutor Vale, vamos a esquivar Eso sí, los dos primeros Vale, y vamos allá Vale, Exeggutor va a pegar bastante fuerte Porque es un Pokémon Que aunque esté en nivel bajo La verdad es que pega bastante Vale, 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 vale Hacemos Ventisca Y lo vamos a tumbar Perfecto Ahora vamos contra el Dragonite Que el Dragonite Solo a base de básicos Yo creo que lo vamos a Que lo vamos a tirar Bastante fácilmente ¿Vale? Vamos a comprobarlo Vale, aquí está O sea, qué bonito es el Articuno Por cierto, chicos Es súper bonito estéticamente O sea, súper bonito Vamos a esquivar el Cola Dragón Vale Vamos allá Vamos, vamos, vamos Fijaros Fijaros cómo cae a base De Baogélidos Ese Dragón Y que no le da tiempo A tirarme el especial Que tuviese Porque ha caído súper rápido Vale, vamos contra el Donphan Que al Donphan No sé si tirarle un Ventisca Yo creo que sí Así no le dará tiempo Tirarnos el especial Aunque nos podríamos guardar El Ventisca No, no nos guardamos el Ventisca Porque lo acabamos de cargar Vale Y vamos a Madre mía De un Ventisca Adiós a ese Donphan, chicos Vale, vamos contra Gerardos El Pokémon Que más nos va a costar De todos Aunque sea tipo volador Al ser tipo agua No le hacemos súper eficaz Y es un Pokémon muy bueno Ya lo sabéis todos Así que vamos a esquivar Un poquito los básicos Estamos a más de mitad de vida Vamos bien Vamos bien Y a ver si nos da tiempo A cargar rápidamente el Ventisca Para tumbar al Gerardos Y que no nos tire un Hidrobomba Vale, vale Ventisca Vale Tumbamos a ese Gerardos Con ese Ventisca Genial Genial Solo nos queda Raidon Que deberíamos ir bastante bien Contra este Pokémon Y Golda Que debe estar ya muy bajo Después de Después de esta De la segunda ronda Ahora debe haber caído muchísimo Esquivamos un poquito ese Raidon Vale Y ahora caerá En cuanto carguemos el Ventisca Vamos allá Articuno Vamos Articuno Que tienes que ganar, amigo Cuidado que el Raidon Carga muy rápido El Roca afilada Vale Ventisca Y cae Vale, cae Bien Bien, bien Solo Queda Golda Y ganamos este gimnasio, chicos Vamos allá Golda de 600 No debería llevarnos muchos problemas Pero Ojito con Golda Vale Tampoco nos encantemos Vamos allá Vamos a esquivar los básicos Igualmente de este Golda Vale Perfecto Y le pegamos a saco En cuanto carguemos el Ventisca Vamos a ganar Aunque no es muy eficaz Vale Que no nos tire el Psíquico Que nos gana, chicos Vale Ventisca Y ganamos A Golda Con Articuno Nos hemos pasado Toda la tercera ronda O sea Brutal Buen trabajo Para nuestro Articuno Claro que sí Como mola, chicos Que chulo Me ha gustado mucho Este combate De gimnasia Con este Team Yellow Vamos a poner ahora Un Pokémon de tipo Yellow Por ejemplo Wild Rain Vale Que tengo algunos Un poquito chetados De 2300 Que no está nada mal Vale Le damos una valla Para que esté al máximo Perfecto Ahí estamos, chicos Y bueno Ya sabéis Si queréis más Teams Dejar un buen like A este vídeo Ponerme en comentarios Que otros Teams Quieres que haga Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo